Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que ya te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Félix Vázquez, tu bachatón. La nueva cara de la bachata llegó para quedarse. Disponible en todas las redes sociales. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón. El Númerólogo 027, dale. Mío. Buenas noches, buenas noches, República Dominicana y el mundo. El Númerólogo 027 en el show de Duany. Dale. ¿Cómo está, maestro? Dígame. Estamos bien, estamos bien. Yo no sé cómo llegaste tan tarde. Te quedan nada más siete minutos para que desarrolle tu tema. Dale. No, porque es que se me ponen celosos, se me ponen celosos sus seguidores de Duany. Usted sabe que hay que dejarlo que yo hable. ¿Cómo está usted? Todo bien, todo bien aquí. Mirando que Rochi metió 10.000 personas en Venezuela. Está anunciando que va para el Palacio de los Deportes. Y nada, ¿qué tú me tienes ahí? Bueno, yo le dije a usted los otros días que Rochi es una persona que él tiene la capacidad para ir en un Palacio de los Deportes. Y me hubiese gustado ver el lápiz en el Centro Olímpico junto con Rochi, RD y el mayor. Creo que una tripleta dura, dura para llenar el Centro Olímpico. Yo creo que ellos tres. ¿El Centro Olímpico? Coño, cuidado. Perdón, perdón, señores. Perdón, perdón. Pero arrancate feo. ¿Cómo el Centro Olímpico? El Palacio de los Deportes. Oye, ven bien. Atención a los que organizan conciertos. Sí. El lápiz. Digo yo, el numerólogo. El lápiz. Rochi, RD y el mayor o chimbala. Cualquiera de esos tres que pongan ahí. El mismo chimbala. ¿Para dónde? Tienen la capacidad. Tienen la capacidad para llenar el Centro Olímpico. No, 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 no. No, 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 no. No, me gustaría que pongan en los comentarios. Me gustaría que pongan en los comentarios que el estratega. Sí. Me está dando un analista. Yo estoy hablando de estrategia. Yo apuesto que el Centro Olímpico, que coge 50.000 gente, Rochi, RD, el lápiz, chimbala o el mayor clásico, lo llenan. Pero ya te están dando. Tú me lo apoyas. Pero ya te están dando. Dígame. Ya te están dando. Ya te están dando. Mira. No, porque si el alfa se atrevió solo. ¿Qué es ser un lápiz? Pero que lo del alfa fue otra cosa. Fue otro manejo. Fue otro manejo. Además, es un buen momento el alfa. Pero lo que tú estás mencionando no está en ninguno de los tres en ningún momento. Dime tema que tengan pegado el mayor. Dime un tema pegado ahora mismo del mayor clásico. Dime un tema pegado ahora mismo de chimbala. Dime un tema pegado del lápiz ahora mismo. No, no, no. Dale, dale, dale. Que es que están entrando llamada. Dale. Ahí me gustó. Bueno, yo te está hablando un estratega. Yo te puse la estrategia ahí. Ahora lo que saben hacer concierto. Van a decir que el número luego tiene la razón. Señores, por otro lado, vamos a ver este tema y que la gente comente y no haga la razón. Más te vale que lo cambie porque no pegaste una. Mira, hasta tu amigo Anéudis dijo que puse tu huevo. No, no, porque recuérdate que cuando yo hablo es porque ya tú sabes que no me va a dar la razón el pueblo. Pero hoy comienza tranquilo. Yo puse mi tripleto actual y si no te gusta eso, tranquilo. Yo te estoy diciendo que Roche Rd tiene la capacidad, la fuerza y un lápiz, ¿verdad? Para atreverse, junto con un chimbala. Ayer es el centroolímpico. Demasiado huevo. Dale con tu tema. Dale con tu tema. Dale. Otra cosa, otra cosa que le voy a mandar, un mandadito al alfa. Alfa, ya es hora, alfa. Tú que hace tanto bulto que tiene dinero, alfa. Te vengo un concierto junto a Anthony Santos. Mire esa banda de Anthony Santos cuando empezó. Cómo la gente se volvió loco. Señores, por el alfa, el alfa no puede seguir, señores. Tocando con un DJ atrás. Va bien. Alfa, ya tú tienes dinero. Ey, ahí va bien. Ponte la banda como Don Miguel, que te acompañe. Ahí va bien. Ahí va bien. Ey, me gustó. Va bien. Sigue. Es verdad. Cómo un público va a pagar una boleta de mil pesos dominicanos, dos mil pesos a ver al alfa, para ponerle un CD abajo. Usted sabe, pueblo dominicano, la mayoría de sus artistas que cantan así, con un DJ, lo que hacen casi mímica. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Tú me está entendiendo? Tiene razón, tiene razón, tiene razón ahí. El alfa ya me... La mayoría de los urbanos de ese nivel, como Chimbala, Secreto, que utiliza una banda en muchas ocasiones, Don Miguel, excelente, Vaquero, excelente. Yo creo que sí. Exactamente. Yo creo que sí, que eso... Tú me entiendes, el alfa está a un nivel, ya que... Oye, mi hermano, buscase cuatro o cinco músicos con la compañía, que sea con una batería, un piano o algo, para que esa música se sienta. Oye, el alfa parece un muchachito en una tarima, eso da vergüenza ver al alfa. Sí, sí. Oye, la música del alfa es buena, pero lamentablemente el alfa lo quiere invertir. Todos los cuartos lo quiere coger para él. Es verdad, es verdad. Otra cosa que le voy a decir a Santiago Matías, Santiago Matías. Vale. Te voy a decir una cosa. Recuérdate que yo soy un analista, un estratega y un asesor. El dinero que tú tienes, Santiago Matías, es un dinero artificial. El dinero del lápiz... Como así, como así, espérate, 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 como que un dinero artificial, como así. Claro que sí. Solamente los estrategas, los analistas y los asesores te pueden descifrar ese código. La fortuna de Santiago Matías es una fortuna artificial. El lápiz, la fortuna del lápiz es orgánica. Quiero decir que el lápiz es una máquina de hacer dinero, porque Santiago Matías, atención, República Dominicana y el mundo, solamente yo me atrevo. Pero es que yo no entiendo lo de artificial. Es que es como así, artificial. Pero como una fortuna artificial es que no entiende esa parte. ¿Cómo da permiso para decirlo? Oye, ¿qué es lo que pasa? La fortuna de Santiago Matías depende de las redes sociales. Me explico, de YouTube, el lápiz Santiago Matías es una máquina de hacer dinero. Santiago Matías, tú aguantas tres meses. Es que tú acabas de poner otro huevo, porque es que no existe fortuna artificial. Fortuna es fortuna, no importa que venga de YouTube, no importa que venga de las redes. Fortuna es fortuna, ¿por qué dinero? Pero espérate, déjame explicar, déjame que el analista explique al pueblo dominicano. Óyeme bien. Sí. La fortuna de Santiago Matías es artificial, porque depende de las redes sociales como YouTube. Si YouTube se quita y le dice Santiago Matías hasta aquí más, hasta aquí nomás, y le doy un castigo de cuatro meses, Santiago Matías tiene que estar friendo chicharrón. Él busca, él busca hacer otro negocio, busca hacer más negocio, porque es tipo negociante. Una persona como Santiago Matías depende, el dinero que Santiago Matías tiene depende de YouTube. El lápiz, el lápiz es un artista que es una máquina de hacer dinero. Pero ¿quién te dijo que la fortuna de Santiago nada más depende de YouTube? ¿Cómo tú confirmas eso? Bueno, oye, esa nómina que Santiago Matías tiene. Si YouTube se quita por tres meses, Santiago Matías tú lo vas vendiendo chicharrón y tripita en la calle. Cualquiera plataforma que genere, como la de Luis Me, como la de él, se quite por un tiempo lógico que tiene que bajar en los ingresos. Bueno, pero entonces quiere decir, quiere decir, que él le está echando aguaje al lápiz, que él es el que tiene dinero, que es el millonario, y él no sabe que el lápiz es una máquina de hacer dinero como un brazo, como un brazo van, o a su brazo van. ¿Entiendes? Quiero decir, esos son artistas que hacen dinero todo el tiempo. Él le da para el petado de un millón para Europa y va a traer dinero. Hoy estuviste intermitente. Arrancate mal, te fuiste arreglando un chin, pero al final lo dañaste otra vez. No entiendo lo de artificial. No, 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 no. Lo de artificial me quedé con eso. Voy a averiguar ahora, lo de artificial lo voy a averiguar ahora. Porque no... Duany, duany, fortuna artificial depende de un cheque que YouTube te dé. O sea, la nómina que Santiago Matías tiene, más o menos lo dijo los otros días, lo hizo un programa. Pero es que no es artificial. Es que lo artificial es lo que no existe. Pero lo que te estoy diciendo depende, Duany, de una... Depende de una red. No es como el lápiz que te va a hacer una fiesta para ir a un conciente y te va a traer dinero. ¿Entendiste? Adiós. Duany, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. ¿Necesito un milagro, Manolay? No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Félix Vázquez, tu bachatón, la nueva cara de la bachata llegó para quedarse disponible en todas las redes sociales. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón.